Hola, hoy en Estatus iniciamos el seguimiento que hacemos cada año de los premios F-Awards México. Les presentaremos la primera ronda de evaluación en donde se inscribieron 125 campañas que serán evaluadas por 105 jueces por parte de los anunciantes de las agencias de publicidad, de medios, de investigación, de relaciones públicas y de la academia. Veamos. El EFI yo te diría que es un premio de negocios. No es un premio de publicidad, es un premio de negocios en donde se reconoce el éxito alcanzado y particularmente en cómo la comunicación y la publicidad es uno de los factores clave en la consecución de resultados extraordinarios del negocio. Hoy en la ponderación que se le da a la idea, la forma en la que fue implementada esta idea, interpretada estratégicamente y ejecutada y después los resultados que generó de negocio o los resultados que implican de ese objetivo o que se visualizan de ese objetivo, si es una mezcla inusual, única de un festival o de un evento, un concurso que reconoce el trabajo y que fusiona los dos mundos, el de la creatividad, la idea, la implementación y el de los resultados de negocio. Los 14 años que tiene de historia el EFI han sido 14 años de una evolución permanente y donde hemos ido mejorando y esto nos ha traído como consecuencia un reconocimiento del EFI global para ser uno de los países sede y ser un país que ha hecho la evaluación de campañas globales y eso me parece que es un reconocimiento a la labor del consejo del EFI, de la MAP, del comité organizador, pero sobre todo de los jueces y de los criterios y de los niveles que hemos alcanzado en los procesos de evaluación. Los presidentes del jurado siempre han sido líderes empresariales, empresarios, gente joven, gente que cree en el marketing, gente que tiene capacidad de convocatoria, gente sobre todo que es coherente con los resultados y que aspira siempre a tener buenos resultados, que tiene por supuesto solvencia profesional pero también solvencia moral y que son capaces de liderar pero sobre todo influir e inspirar a los jueces a trabajar con honestidad, con compromiso y con pasión por los resultados. Cada año hemos tenido la fortuna de encontrar, invitar y siempre han aceptado grandes empresarios, grandes directivos de empresas locales y transnacionales. El año pasado fue Marcos Achar, de una empresa cómex local, ahora Pablo González, directivo o director general de Kimberly Clark, con una trayectoria además extraordinaria, presidente del Consejo de la Comunicación y un hombre muy, muy activo, tanto en temas sociales, de responsabilidad social, como en temas de negocios en nuestro país. Estoy muy agradecido por ser presidente del jurado del EFI, pues es verdaderamente me honra el poder participar en un premio tan importante, de hecho el premio más importante en el área de mercadotecnia en el país. Entonces AMAP se me acercó, AMAP me sugirió si quería yo participar en esto y no dudé, con todo gusto acepté, porque no es un honor poder tener este papel. Es un honor tener un empresario mexicano de ese calibre, con ese drive, con ese empuje, y joven. Hoy que tengamos la oportunidad de tenerlo acá, pues de alguna manera, como que sigue contribuyendo a que el estándar de EFI y esa construcción que se ha venido dando durante 14 años, se mantenga en un estándar importante, adicionalmente de que como persona y como profesional, Pablo me parece que es un tipo de primera línea. Villa Blanca, capítulo 1 Puedes traer a tu noviecita a la casa, pero tiene que estar limpiecita. No. Shh. ¿Sabías que este percudido viene de tu propio sudor y suciedad? Pero señora, es ese detergente que usa siempre que ni tallando lo quita. Hace, está hecho especialmente para desprender percudido. Esto es blanco, hace. Pero es que este brasier no es mío. ¿Quién será la dueña del brasier percudido? El presidente del Juegado participa con el comité en todo el diseño de cómo se llevarán a cabo los EFIS, propone ciertas ideas junto con el comité, obviamente, para irlos, como decíamos ahorita, mejorando, para ir subiendo su calidad de impacto. En este año, por ejemplo, se han propuesto dos ideas que salieron del comité. Una es que existe un premio especial a la innovación, entre todos aquellos que tienen un EFI de oro. Se evalúen todos ellos y digamos, bueno, cuál fue el que, de veras, reitero, fue excepcional o sobresalió en cuanto a su comunicación, los medios que utilizó y el impacto que tuvo. Todo lo que se haga en favor de beneficiar e impulsar la innovación, pues es algo que en la industria siempre, no sé, es de mucho interés y que vemos con muy buenos ojos, ¿no? Creo que la innovación y la creatividad es una obligación de todos los que participamos de esta industria y pues fomentarla, reconocerla y aplaudirla, pues es algo que todos queremos, ¿no? Inspírate con San Rafael y descubre el lado gourmet de las salchichas. San Rafael, inspirarte es delicioso. Continuamos. San Rafael, inspirarte es el lado gourmet de las salchichas. San Rafael, inspirarte es delicioso. Regresamos. Me encanta que haya un premio para desarrollos de campañas locales que están siendo relevantes, que no son solo adaptaciones o tropicalizaciones de campañas globales, sino que aquí también hay mucha creatividad, ¿no? Creo que es lo que nos surge, o sea, nos hace falta atrevernos más, ser más valientes, ser más innovadores, sorprender más y a no seguir con el mismo estilo de toda la vida, que muchas veces es el más cómodo, porque pues ya probaste que te da buenos resultados, entonces sigámosle por ahí. Y por otro lado también se ha propuesto este año que todos aquellos que ganen EFIS de oro puedan participar todos juntos en una causa por el país, es decir, que escojamos un caso o un esfuerzo que nos parezca muy importante para el país y que pongamos a trabajar a todas estas mentes tan capaces en favor del país, diseñando una estrategia para impulsar una de estas causas. Las ideas innovadoras que nos platicó van a tener a los ganadores de oro. Se me hace una muy buena idea y algo que evidentemente es una propuesta del equipo que él está liderando, ¿no? El hecho de esas mentes creativas que han ganado o que van a ganar oro se junten para una causa de un proyecto en México que pueda sumar el esfuerzo de todos ellos, bueno, es una tarea encomiable y la verdad felicito a Pablo por el esfuerzo y por la creatividad mostrada para eso, ¿no? La verdad que me parecieron iniciativas muy inteligentes, bien pensadas. El tema de que los oros se junten para plantear un desarrollo para el país, me parece que son las cosas que estas comunidades necesitan. Primero me pareció muy interesante que se pudiera tener acceso a esa inteligencia, digamos, acumulada que está detrás de las personas que triunfan, ¿no? Al final del día lo hicieron porque conocen su negocio, ¿no? Y ponerlo al servicio de una causa importante para el país me parece que es muy destacado. Ojalá y nos toque a nosotros también estar como parte de ese grupo. Yo creo que dependerá del tema, pero yo creo que tendrán que escoger un tema relevante para la industria y para el país y creo que sería un honor estar en ese grupo. Pero la otra parte de labor, digamos, social de aporte a la comunidad todavía es mucho más relevante, ¿no? La verdad que si en lo individual las empresas lo tenemos en nuestros programas, juntar varias empresas de ese nivel con esa creatividad y con esa eficiencia dentro de sus empresas, seguramente el resultado va a ser muy bueno. Lo he visto en otros certámenes, otro tipo de premiaciones, y creo que es interesante esta iniciativa. La verdad, poder aunar esfuerzos entre anunciantes, agencias de medios, agencias de publicidad, en intentar cambiar una tesitura del país, pues es muy enriquecedor. Oye mi amor, ¿y qué soy para ti? Cacahuate, cacahuatín, cacahuatote, cacahuate. Cuando tienes mal aliento, es lo único que se te nota. Elimínalo con Cloretz. Vemos cada año evolución, adaptándose a la nueva realidad del mundo de la mercadotecnia, que hoy es radicalmente diferente a lo que era hace unos años apenas. En EFI me parece que debemos de hacer lo mismo y estamos tratando de hacerlo, incorporando algunas variables nuevas que vienen enriqueciendo el proceso de incorporación de casos y evaluación de los mismos. El primero lo había comentado Sergio López hace unos minutos, y tiene que ver con la incorporación de una nueva categoría, que son presupuestos bajos, por ejemplo. Y si nosotros queremos que haya una justicia y que haya un respeto por las campañas inscritas, lo que es evidente y necesario es el tener que modificar las reglas. Y hemos dado un poco más de tiempo a los jueces para que se analice con mayor profundidad cada una de las campañas. Y que los que ganen, ganen con una información y un sustento sólido. Ese es uno de los cambios fundamentales. Otro es que también hemos abierto a los jueces en esta primera ronda la posibilidad de complementar vía una discusión el análisis de los casos. Mucho mejor. Creo que siempre había ese tema de no poder analizar con calma los casos. Y al final creo que también es enriquecedor tener una pequeña discusión al final de la evaluación de los casos, donde compartamos ahí las ideas. Porque creo que parte del valor de ser juez es que uno también se enriquece mucho al ver todo lo que sucede y lo que opinan los demás de lo que hacen las marcas. Recuerda que para nosotros son muy importantes tus comentarios. Por favor, sigue participando en el Club de la Publicidad de Estatus en Facebook y síguenos en Twitter. Arroba Estatus TV. Continuamos rumbo al EFI 2013. Gracias. 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 ¿Qué es la sexta vez que vengo? La presentación del video no sea lo que te da el... porque había cosas de que había un video de 10 minutos y otro de 30 segundos, no, aquí está todo ya muy estandarizado, entonces cada vez hay cambios, todavía se puede hacer más, pero cada vez hay cambios buenos en general. Está perfectamente bien organizado los tiempos, el video, el qué evaluar, en qué concentrarnos, entonces una excelente organización por parte de los premios para que nosotros como jurado podamos valorar la verdad, las cosas relevantes. Me parece una dinámica muy estructurada, creo que es bastante claro los criterios que se tienen que utilizar para evaluar cada uno de los casos, me pareció, incluso me sorprendió el nivel de profundidad que se utiliza para tomar una decisión y ponerle una calificación a algunos de los parámetros. En general mi experiencia ha sido muy buena. Pues del terremoto viene el tsunami. Pues es el fin del mundo. ¡Cobardes! ¡Pareciamón, Margarita! ¡Margarita! Parece que el fin del mundo hoy es una realidad. Hay cosas que son inevitables. Para nosotros en Lexi es súper atractivo venir a los CEFIS porque te enteras de todo lo que están haciendo la industria de la comunicación, la industria de la publicidad, conoces los casos, te das cuenta de cuáles son aquellas campañas que realmente están moviendo la aguja. Y eso como agencia de investigación es muy, muy importante porque cuando nosotros evaluamos campañas nos damos cuenta de cuáles son aquellos elementos que sí pueden ser relevantes en términos de mover el performance de una marca, de un producto, de un servicio. Para mí es importantísimo porque definitivamente soy una creyente de que las buenas ideas se tienen que motivar, se tienen que incentivar y que pues estas ideas nos mueven a todos, a la economía, consumidores, medios, a toda la industria, son clave para poder sobrevivir y crecer. Realmente es un compromiso que tenemos todos los jueces, como lo decía Pablo y Rafael hoy en la mañana, porque el evaluar las campañas y los casos de mercadotecnia de las principales marcas en México, representa una gran responsabilidad para poder, primero, ver el nivel de creatividad, el nivel de estrategia que hay en el país detrás de cada una de las marcas. Y segundo, para poder tener ganadores del más alto nivel. Es hora de ponerle orden al mundo del tequila. El hecho de que el IPADE participe en estos certámenes como jurado, nos hace conocer qué es lo que están haciendo las empresas para mejorar su comunicación corporativa, sus esfuerzos comerciales, cómo están trabajando sus campañas, porque uno de los temas importantes de los EFIS es que no solamente se concentra en el esfuerzo creativo, sino que se está posicionando como un certamen donde también premia al reto estratégico. De entrada, pues es un honor el que te reconozcan como una persona que puede dar una opinión que tenga peso, como para dar un premio tan importante como los EFIS. Y la verdad es que al final también es un ejercicio en donde puedes tener la oportunidad uno, o de pronto por su trabajo, pues se especializa nada más en una industria. Entonces este tipo de oportunidades son importantes porque tienes la posibilidad de ver otras industrias, otros mercados. Ese viaje que nunca hiciste, atrévite, prueba, cambia, date la oportunidad de oro. Nuevo café oro, gran aroma, sabor único. Yo creo que no hay forma de que no le despierte a uno otras ideas, otras ventanas, formas de hacer mejor el trabajo, formas de proveer información que de pronto uno puede creer que es irrelevante, de sí darla de pronto al publicista adecuado en este caso, o dársela de la manera adecuada, lo que nosotros tenemos como hallazgos, creo que a uno lo hace más sensible. Bueno, realmente es mi primera participación en este jurado de los EFIS. Lo tomo como un reconocimiento, un honor, poder evaluar los mejores trabajos de este país y estar en conjunto con los profesionales que nos acompañan de primer nivel. El tener la oportunidad de juzgar o de ver estas campañas fuera de lo que habitualmente hago. Normalmente en el negocio en el que estoy te enfocas mucho en ver a la competencia, te enfocas mucho en ver ese tipo de comunicación y al analizar a fondo el porqué de una comunicación que quizás la ves y arbitrariamente la juzgas en la calle y dices no me gustó, si me gustó, aquí te da la oportunidad de entender el porqué la hicieron. Inspírate con San Rafael y descubre el lado gourmet de las salchichas. San Rafael, inspirarte es delicioso. Continuamos. San Rafael, inspirarte con San Rafael. Y descubre el lado gourmet de las salchichas. San Rafael, inspirarte es delicioso. Regresamos. Con relación al año pasado fueron 123 casos, este año el 118, que más o menos nos hemos mantenido en los últimos años en ese nivel de casos. Lo que te podría decir es que evidentemente aspiramos a tener muchos más, pero también sabemos que inscribir un caso requiere mucha solidez en la información, mucho sustento en los resultados y a veces hay campañas exitosas en donde la confidencialidad de la información, el sustento de la información no está sólido, que hay un poco el miedo de estar participando si no hay los datos solicitados de manera contundente. Estamos ya pensando también en ideas de cómo dar mayor publicidad a quienes ganan, que se entienda mejor cómo funcionan los CEFIs, crear los incentivos necesarios para que en años próximos podamos tener todavía una mayor participación. Es muy buena 118, pero nos gustaría tener una mayor participación. Entonces, de nuevo, ya estamos trabajando en el comité para ver cómo podemos lograr más participación. y de todos los anunciantes, que todos estén presentes y todas las agencias estén presentes. Las estrategias, el soporte está muy bien, tal vez, y con este ojo más exigente, la parte de la ejecución ha faltado un poco, ¿no? Los resultados son muy buenos de todos, pero sí creo que la parte creativa, por lo menos lo que llevamos ahorita, está bien, pero creo que debemos de dar hits, ¿no? Pues me tocaron ver casos diferentes, casos variados, me tocaron ver unos que creo que valían poco la pena. Y por el otro lado, otros que sí como que entendieron muy bien al target, supieron darle un toque diferente a su comunicación. Casos muy variados, me parece que están mejor sustentados este año en términos de que los objetivos y los resultados están más claramente expresados. Veo, chistoso, me llama la atención una disparidad en cuanto a las inversiones y las ejecuciones. De pronto unos montos de inversión que no me hacen sentido con la ejecución. Y que digo, a veces dije, pues hicieron maravillas con el dinero, y a veces dices, ¿y dónde quedó todo ese dinero, no? Tu vida cambió, y también tu piel. Por eso cambia a Pons Rejuvenez, que reafirma y humecta tu piel. Además contiene vitamina E y colágeno. Piel más firme con Pons Rejuvenez. Por un lado, han venido mejorando en cuanto a contenido, en cuanto al planteamiento, en cuanto a información que sustenta a los casos, que yo creo que eso nos ayuda mucho a nosotros a la hora de evaluar. Por esa parte, yo creo que es sensacional. Los que nos ha tocado nuestro grupo, pues ha estado variadito. Ha habido casos interesantes, que han encontrado un buen reto, y que además han sabido resolverlo bien. El nivel de participación lo encuentro muy interesante, tanto a nivel de casos como de jurados, la organización es impecable. A nivel de resultados de los casos, son todos muy espectaculares, todos salen de la media. Lo que sí me ha excepcionado un poquito es la plasmación de las ideas. Hay buenas ideas, pero te quedas un poco cabizbajo cuando ves cómo están llegando, cómo se plasman. La realidad es que se ve un entorno como adverso o de tendencia negativa en muchos de ellos. Entonces, sí con retos y objetivos muy ambiciosos, y que obviamente la comunicación tiene una tarea ahí bastante retadora por resolver. Pero se ve un entorno complejo, al menos lo que llevamos hasta el momento. Un examen de matemáticas, una hora de natación y dos kilos de libros. Pero a Jorge lo que más le apasiona es ser el baterista de la banda de rock más prendida del mundo. Ser niño requiere mucha energía, por eso darles un desayuno que les guste es muy importante. Nutella y su combinación de ingredientes como avellanas y cacao, es una opción para un desayuno delicioso. A ellos les encanta y se nota. Nutella, ¿qué desayunaste? En estos 14 años, la verdad es que tanto la MAP como todos los que participamos en ella, los patrocinadores, en forma muy especial Televisa, que nos ha dado una difusión, a lo largo de estos 14 años, importantísima para poder generar conocimiento, entusiasmo e interés alrededor del EFI. Instituciones como el IPADE, que han participado históricamente con nosotros, le han ayudado y han contribuido todos para que tenga hoy una reputación extraordinaria. Y 14 años nos obligan a entender qué es lo que está pasando, qué es lo que hemos hecho bien, cuáles son nuestras áreas de mejora, pero sobre todo debemos de pensar en construir un EFI todavía más sólido, más grande. Un referente del sector empresarial de este país, que es donde creo que estamos todavía débiles, debemos de ser un premio en donde el sector empresarial lo reconozca y no se quede en nuestra trinchera como un premio de mercadotecnia. Yo diría que antes de que yo deje la presidencia de la MAP en diciembre de este año, me gustaría poder desarrollar una estrategia de comunicación, de información, junto con los medios, para poder generar mayor entusiasmo e interés que ya existe, pero que ahora el número de participantes se refleje en los años subsecuentes. Muchas felicidades a la MAP y a todos los involucrados en reconocer y premiar a las ideas efectivas y mucha suerte a todas las campañas inscritas, a sus creativos y a los estrategas. Los premios EFI Awards México 2013 son parte de la cultura publicitaria aquí, en Estatus. Los premios EFI Awards México 2013 son parte de la cultura publicitaria aquí, en Estatus. Los premios EFI Awards México 2013 son parte de la cultura publicitaria aquí, en Estatus. Los premios EFI Awards México 2013 son parte de la cultura publicitaria aquí, en Estatus.